de mayor información pues en base a las experiencias que se puede tener en diferentes proyectos que uno lleva. Para resumirles un poco, voy a dar a compartir la presentación que se tiene preparado. A ver, me confirman nomás que si lo están viendo. Ya está. Genial, si se puede apreciar. Perfecto, bueno, me he puesto aquí un poco la propaganda. Bien, he hecho pues una especie de guión para poder llevar la exposición de una forma ordenada. Sin embargo, hay cosas que se me puede escapar porque la información no solo es vasta, sino que es variada. Va a depender mucho de la experiencia del profesional, del tipo de proyecto, del tipo de cliente o del tipo del país también donde se ejecuta. Son diferentes formas de cómo uno puede afrontar con éxito estos tipos de proyectos. Hablar un poco de mí, bueno, pues soy ingeniero electricista de la Universidad del Callao. Es una carrera que lo hice después de haber cursado una carrera técnica de tres años en el Instituto José Pardo. Ya hace más de 25 años prácticamente que estoy en el sector. Entré pues, se podría decir, desde un comienzo en el lado de su estación. Tuve, entre comillas, la suerte, pero al final creo que ya no se habla de suerte, sino que de sincronicidad, de causalidad. Uno llega a los lugares porque anteriormente lo ha trabajado o lo imaginado y lo ha pensado. Entonces yo llegué al área de sus estaciones gracias a la invitación de un compañero que ya estaba trabajando en el sector. Bueno, pues metido más de 25 años en el sector, he estado trabajando en sus estaciones en el tema de cableado eléctrico. He sido ayudante, he sido capataz, he sido supervisor, estuve como residente, he sido control de calidad, coordinador de obra, gerente de proyectos, una etapa en el área de ventas también, y actualmente pues como gerente de operaciones en la empresa On Energy Storage. Una empresa muy sólida que me ha abierto las puertas y donde tenemos un equipo estupendo de grandes profesionales. Y en mi vida cotidiana se podría decir que he hecho de todo. He sido vigilante, he sido pintor, jardinero, hasta revendedor de entradas en el Estadio Nacional, he hecho realmente de todo. Yo siempre tengo muy claro de que las cosas no se piensan, se hacen. Que luego en el camino se arreglarán, pero si uno piensa a estar completo para iniciar un proyecto, nunca vas a arrancar. Se aprende caminando, se aprende tomando acción. Entonces, ese espíritu mío me ha empujado a inclusive llegar hasta España, donde me quedé también algunos años, casi 10 años trabajando allí, donde encontré la tecnología renovable bastante desarrollada. Me dediqué también a montar sus estaciones dentro de parques fotovoltaicos, sus estaciones dentro de parques eólicos, montaje de parques eólicos. En fin, mucha, mucha actividad. Se puede decir que sí tengo experiencia, porque la experiencia es hacer muchas cosas en el largo de la vida. O sea, no hacer una sola cosa durante 50 años, por decir, ¿no? Tú haces una sola cosa durante 50 años o haces muchas cosas creciendo profesionalmente durante ese lapso, ¿no? Y se puede decir, pues, que he hecho mis deberes, cumplí algunos objetivos y sobre todo, pues, sigo en el camino. Todavía me quedan la mitad, se podría decir. Eso es, en principio, en resumen, un poco de mi expertise. Ya me baso más en trabajos de campo. Yo soy un, como le dicen, pues, un cholo power, un talibán, un guerrero de obra, ¿no? Ese ha sido yo. Así que ahí es donde he crecido y donde me he desarrollado. En esta presentación sobre calidad, ¿no? El control de calidad en el montaje electromecánico de sus estaciones, no vamos a hablar mucho sobre las normas, sobre lo que nos dice el PMI, ni del triángulo de talento del PMI. No, vamos a ir directamente al campo, ¿no? Donde las papas queman, ¿no? O sea, llegas a una asustación y ¿qué haces? Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Ya, como parte dos, bueno, la parte dos no la voy a profundizar porque se habla de un control de calidad en uno mismo. Eso es un tema bastante controversial que quizás en un seminario podamos compartir mayores vivencias. Pero yo tengo claro de que el éxito no se logra si antes no has utilizado tus herramientas mentales, tu espiritualidad o tu fuerza en el subconsciente. O sea, eso está totalmente, está totalmente claro. Y ese tema, el punto dos, pues lo vamos a dejar para otro día, se podría decir, ¿no? Luego hablaremos lo que es el control de calidad, lo que es el aseguramiento, lo que es la gestión de calidad. Ese vendría a ser el punto tres. El cuatro, la importancia de un plan de control de calidad, ¿no? Identificar quién es tu cliente. El punto cinco, ahí como lo ven, ya sería el control de calidad propiamente dicho dentro de la asoestación y donde hablaremos de temas muy puntuales, ¿no? Muy puntuales de lo que uno se encuentra en obra o de lo que al menos uno siente, pero no lo dice cuando está afrontando un proyecto o un reto como este. Tenemos el pequeño tema como el heredero de problemas que realmente son retos, hay que tener confianza en uno mismo. Lo que no quiere es escuchar un supervisor de calidad estando en obra, ¿no? Entramos a veces con mucho miedo los que empezamos. ¿Quién no ha empezado un proyecto, no? Todos hemos empezado desde cero, como se dice, ¿no? ¿Qué documentos debo llevar al proyecto para poder hacer mi correcto control de calidad? Y si no tenemos los documentos, ¿qué hacemos, no? A veces uno llega a una empresa y está en un desorden total, pero hay que cumplir con nuestro cometido. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos si no tenemos nuestras herramientas documentarias actualizadas. Y luego hablaremos un poco sobre el plan del proyecto en sí, del control de calidad. ¿Cuál es el momento más idóneo de llegar en esta etapa de montaje electromecánico? Será en la etapa civil, será cuando llegan los suministros, será en el montaje electromecánico propiamente dicho, o solo en el comisionamiento donde están todos los expertos poniendo a punto la subestación, o en la puesta en marcha, ¿no? Y después he puesto un ítem más, que hay que regresar, ¿no? Después de 15 días una visita cae bien. A veces se pone en marcha, y en mi experiencia personal nunca más he visto algo de control de calidad. Pero hay que regresar. Hay un servicio post-venta. Tenemos que ver cómo está la instalación de nuestro cliente. Y en el punto 5 o 6, que es la parte final, hablaré un poquito sobre el dossier de calidad, que realmente es muy variado. Quizás se podría hacer, inclusive, sobre esto es un tema bastante amplio, de la estructura, el esqueleto, que va a formar este documento tan importante como el dossier de calidad. Pero vamos a hablar, al menos, de una plantilla, un índice, que nos dé algunas pautas de qué actividades tomar en consideración para formar parte del dossier. Eso va a ser nuestra exposición. Todo netamente campo, todo netamente circunstancias coyunturales en obras donde yo he pasado, pues, múltiples experiencias buenas, malas, retos, trabajo de amanecida, trabajo por más de... Hasta he trabajado, creo, en mis inicios, más de 30 horas seguidas. Era una barbaridad. En tiempos donde no existía el control de seguridad. Pero, bueno, pues, son cosas que uno... ¿Qué va pasando? La verdadera calidad es la que complace al consumidor. Definitivamente. Bien. Antes de arrancar, una pregunta. Yo siempre estoy ahí analizando a los profesionales, a los jóvenes, a los antiguos. Yo creo que estoy pasando, como dice el doctor Mario Alonso, estoy pasando al grupo de los que tenemos mucha juventud acumulada. Ya me siento, pues, como un sabueso que ha recorrido mucho campo. Sin embargo, soy capaz de analizar a los profesionales porque es parte de mi trabajo. También identificar los perfiles o el comportamiento de los profesionales, técnicos, ingenieros. no por un tema intelectual, ni por un tema técnico, sino por un tema netamente de seguridad. Un profesional técnico, ingeniero, supervisor, va a cuidarnos nuestras espaldas, va a ser nuestro compañero de guerra en esta profesión tan dura como es la parte de electricidad. He tenido compañeros que entregaron su vida así como suena en esta profesión, estando muy jóvenes, por una mala supervisión, por una mala, por un mal conocimiento del circuito eléctrico. O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nuestro compañero es no solamente nuestro compañero de trabajo, es nuestra familia. Entonces, sobre eso yo analizo al profesional, ¿no? Y se me ocurrió decir, ya que somos electricistas o repente mecánicos eléctricos, se me ocurrió una frase, ¿no? Y tú ¿de qué potencia eres? ¿De cuántos vatios eres? ¿De cuántos kilowatios? ¿O quizás de cuántos megavatios o gigavatios? ¿De cuánto? ¿Cuánto es lo que tú crees que eres capaz? ¿Cuál es tu potencia? Eso ahora mismo, quizás, en la introducción de este tema, pues, resulta de repente hasta gracioso, ¿no? ¿Qué me está hablando Guillermo? ¿De qué potencia? Yo no sé ni un poco. Ahí le he puesto la figurita de nuestro gran Nikola Tesla, un personaje abandonado en la historia de la electricidad, sin embargo, el pionero y el responsable de que ahora nosotros estemos usando la corriente eléctrica, ¿no? Ahí está. Esa es la pregunta. ¿De qué potencia eres? Bien. Vamos a seguir. Como le decía, estamos ya en el punto 3. A ver, no me deja ver estos letreritos que aparecen por ahí, pero bueno, tengo acá mis anotaciones. La parte 3. El control de calidad, el aseguramiento y la gestión de calidad. Hay que tener en cuenta de que la parte de control de calidad antes de llegar a ese tema es muy importante dentro de la empresa, tanto así que inclusive es descuidado, ¿no? Porque se hace inducciones en tema de seguridad, pero no se hace inducciones constantes en tema de control de calidad. El profesional, el técnico, el cableador, el montador, el ingeniero, o sea, deben recibir así como durante el año hay dos, tres, no sé, o hasta seis inducciones de reforzamiento de seguridad, también se debe recibir este tipo de inducción en tema de control de calidad. Yo lo tengo anotado porque realmente en estos más de 25 años que tengo en el sector solo he recibido inducciones en tema de seguridad, perdón, en tema de control de calidad solo al inicio y de algunas contadas empresas. No todas las empresas me hicieron inducción y sí les puedo decir que estas empresas que poco a poco van cambiando están reforzando de alguna forma este tipo de inducciones a largo del año. en el tema de control de calidad es importante identificar como les decía en qué momento entrar porque hay que controlar a este gran monstruo que luego se puede convertir en nuestro proyecto, o sea, hay que ir domándolo se podría decir desde que es un bebé, desde el inicio. Tenemos que también identificar tu labor dentro del proyecto, dentro del tema de control de calidad, vas directamente al control de calidad, vas al aseguramiento de la calidad o vas a la parte de gestión de la calidad. Ok, así que otro dato importante es que debemos conocer mucho sobre estos procedimientos porque cuando estás en obra de alguna forma estás en vitrina como profesional que se expone a los grandes clientes, a las grandes empresas que se acercan y suelen hacer consultas y tú debes estar preparado no solamente para ejecutar tu actividad sino también para de alguna forma sólida informar al cliente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Domina tu tema. Siempre el conocimiento va a derrotar a la duda, va a derrotar al miedo, pero necesitamos dedicarnos a la lectura, a actualizarnos y a reforzar y a veces en algunos casos a no hacer mucho caso a lo que existe en internet, ¿no? Es una cuestión de análisis crítico. Y como tema de sobre tu rendimiento, acuérdate que tú ya estás dentro de la empresa, vas a ejecutar el tema de control de calidad, has sido contratado de repente para este proyecto, pero ahora sí, demuéstrate en obra de qué estás hecho, ¿no? Es por eso ahí les digo una pregunta, ¿no? ¿De qué potencia es? Es importante de que afrontes con mucho aplomo esta responsabilidad y se logra siempre con mucha organización, con mucha lectura. Bien, empezando un poco sobre el tema este de control de calidad, ahí hay tres puntitos, ¿no? que se ha, que están descritos ahí, ¿no? El control, el aseguramiento y la gestión de la calidad. El control de la calidad siempre yo lo he escuchado y se ha relacionado en el momento del montaje, ¿no? Hoy viene el de control de calidad, viene el supervisor, ¿no? Siempre ese término control de calidad está amarrado a la parte, se podría decir, reactiva, ¿no? Dice, oye, ya viene esto a corregir, ¿por qué no vino antes, ¿no? Pero no, el control de calidad uno lo puede organizar de la mejor manera, ¿no? Por eso es que ahora vamos a hablar cuáles son estos momentos que debemos llegar y así quitar ese significado de un control de calidad reactivo, ¿no? El control de calidad es en todo momento. El aseguramiento de la calidad viene a ser el control, la supervisión, el aseguramiento, como dice, de todas las herramientas administrativas, automática, de repente hasta equipos, ¿no? De todas las herramientas necesarias para ejecutar este control de calidad o este plan de calidad dentro del proyecto. O sea, ir asegurando todas tus herramientas, ¿no? Tanto en informático, procedimientos, documentarios, herramientas, todo. Y la gestión de la calidad, como lo ven ahí, que es la parte que engloba el aseguramiento y el control. La gestión de calidad ya es algo más general, más completo. Es lo que asume una empresa cuando tiene el puro objetivo ¿no? De tener sólido este tipo de trabajo, ¿no? En tema de control de calidad, en tema de seguridad, en medio ambiente, es una gestión más completa. Puede irse directamente hasta los proveedores, proveedores de servicios, los que dan la ingeniería. Pueden ir hasta los proveedores de suministro a ver, oye, ¿cómo estás haciendo mis estructuras? ¿Cómo van mis aisladores? ¿Cómo van mis conectores? Ahí es más allá, ¿no? Pero todo eso lo puede hacer también el profesional que va a hacer, que va a ejecutar el plan de calidad del proyecto. No es cuestión de informarse y identificar dentro de la empresa en qué etapas va a estar y conocer todo su equipo de trabajo. Yo he visto que los supervisores de calidad parecieran gente solitaria, ¿no? Que anda en solitario, que cuando se le pide una cosa, pues, parece que no tuviera un apoyo, pues, de parte de las empresas. Es una realidad, pero es una responsabilidad nuestra, por no haber de alguna forma tomado iniciativa, ¿no? Antes de llegar a la obra, tomar iniciativa para ver el cronograma de trabajo, los proveedores, una organización de control antes de la obra, ¿no? En planos, en ingeniería. Yo a veces esta figura lo veo un poco solitario, ¿no? Pero es porque nosotros no hacemos nuestra tarea. Tenemos que presentar un plan, ir con el gerente de proyectos, decir, ya mira, este es mi plan, necesito hablar con este, con este, con este, ¿qué opinas? ¿Cómo me ayudas? ¿Qué personal voy a tener? Y todas esas cosas es tema de organización, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿no? El punto 4. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente? ¿No? Es importante identificar a tu cliente, ¿no? Ahí he puesto unas fotitos, ¿no? Ahí ustedes conocen la marca BB, la marca de, esta es General Electric, ¿no? Que es, que es la, la empresa predecesora de la empresa que fundó Tomás Alva Edison, ¿no? General Electric y que, bueno, se lo arrebataron al gran Tomás Edison y se formó esta gran empresa. Tenemos a Siemens y así, a grandes empresas que ustedes conocen y que tienen pues una gestión de calidad, seguridad, medio ambiente más completo. Y también hay otras empresas que ustedes como profesionales también van a dar servicio, ¿no? Profesión, empresas pueden ser de, pensando deportivamente, pues, de media tabla, ¿no? Crazy Electric, un ejemplo, lo saqué por, me pareció curioso ese nombre de, ¿no? loco eléctrico, ¿no? O también el electroferretero de Malvinas es un proyecto que de repente no quieren ver nada de calidad, simplemente quieren dale, dale con todo. Hay que instalar los tableros de media o de baja, ¿no? por eso, el tema de reconocer quién es tu cliente te va a ahorrar algunas actividades que lo, que lo puedes hacer al final, ¿no? no necesariamente al comienzo, pero sí que lo tomes en cuenta, pero te va, te va a ahorrar horas, se podría decir, o quizás días, o tal vez semanas. ¿Por qué lo digo? Porque si es un cliente del tipo, se podría decir, del tipo minero, todos los procedimientos que tú vas a llevar a obra para ejecutar tu control de calidad, todos tus formatos, tú llegas alegremente al proyecto, ¿no? Después de haberte sacado todos tus exámenes, haberte hecho las homologaciones y resulta que todos tus procedimientos tienen que llevar la firma y el visto bueno del cliente y resulta que no lo has hecho, no te enteraste, nadie te avisó y llegas, ¿no? para hacer tu actividad, tu trabajo y no lo haces porque sencillamente toda tu documentación no está acreditada, homologada, validada. ¿no? Entonces, por eso es importante, o sea, tienes el procedimiento, pero si son clientes que tú puedes manejar, controlar, por repente, con una llamada de teléfono, te va a ayudar a agilizar, ¿no? Y a ir ahorrando tiempo en todo este cronograma de trabajo, ¿no? Por eso es importante que conozcas quién es tu cliente, hay clientes que inclusive revisan la ingeniería antes de ejecutarse y el control de calidad no lo hacen en la etapa de ingeniería, solamente lo hacen en la etapa del montaje y tenemos que hacer control de calidad en la etapa de diseño también, ¿no? En la parte del cálculo, de los planos eléctricos, planos mecánicos, planos de estructuras, todas esas cosas tú debes conocer y cómo lo conoces y cómo lo activas va a depender mucho pues de tu cliente. Por eso es muy importante, para mí es fundamental, ¿no? Inclusive cuando uno llega a una asoestación donde vas a hacer una reforma y en vez de estar preguntando qué suministro, de qué marca voy a comprar, qué voy a validar, no, vas a la asoestación, te fijas la marca que están usando, que por defecto están homologados porque ya están funcionando, entonces necesitas simplemente tomar nota de las marcas y tipos de los equipos de media, de alta o de baja tensión que ya están instalados, ¿no? Entonces ya te ahorras esta etapa de generar una asoestación técnica en base a marcas, ya lo tienes, ¿no? Por eso es importante que tengas claro pues quién es tu cliente, no lo hace la gente, yo te digo, la supervisión de control de calidad, inclusive la supervisión que hace la instalación y el montaje, no hacen esa tarea, lo tienen como experiencia pero no lo anotan y no lo ejecutan en los siguientes proyectos, ¿no? Deberíamos siempre tomar nota de todas estas no conformidades, observaciones que nos hacen en ingeniería y todo. Yo suelo, bueno, cuando estaba como, cuando estaba en campo, ¿no? Un solo power, como se dice, cuando yo estaba ahí en obra, siempre llevaba en mi pecho pues un cuadernito, ¿ya? En esos tiempos que empezaba pues ávido de aprender no había computadora, ¿no? Teníamos un cuaderno de obra y aparte un blog y con tu lapicero, entonces uno anotaba todas las incidencias ahí y se llevaba la tarea para la noche, para seguir leyendo los libros, no había internet. Yo recuerdo que para poder sacar información de los equipos al cual yo iba a hacer un pequeño control de calidad, me iba a la biblioteca y como no era capaz de sacar copia a todo el libro, le sacaba copia al índice y me llevaba las 10 páginas de índice muy feliz porque era como si fuese mi libro y cuando necesitaba un tema simplemente en mi casa revisaba el índice, veía de qué página qué página era, iba a la biblioteca y sacaba la copia justo del tema que necesito. Claro, estoy hablando hace más de 20 años, inclusive sacar copia era pues una fama, no era tampoco, pero así, ustedes ahora están viviendo en una época con mucha tecnología, tanto así que en el celular tienen mayor información que el mismo, que el mismo Kennedy cuando decidió en su gobierno pues lanzar su primer cohete a la luna en el año 68, ¿no? Bueno, Kennedy lo mataron antes, no llegó a verlo, pero el tema es eso, ¿no? Tenemos mayor información que cualquier presidente hace, no sé, pues 40 años y está todo en el celular. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, vamos arrancando, ahí dice, de lo que nos interesa, la obra, dice, el heredero de problemas, bueno, problemas lo he tachado, problemas no debe ser problemas, debe ser, como les dije al inicio, debe ser retos, objetivos, ¿no? Somos herederos de retos, no nos preocupemos, ocupémonos de estos retos, no nos, no estemos pensando, oye, acá hay mucho que hacer, tomar acción, no te, no te agobies por el futuro, ni te preocupes por tu pasado, vive tu presente mentalizado en que ese día vas a lograr tu objetivo en tema de control de calidad, de montaje, o en el área que has decidido estar, ¿no? Cuando uno llega al tema de la inspección de calidad, si no ha llegado antes, va a encontrar muchas cosas, ¿no? Yo he puesto ahí una foto simplemente para tomar un poco de impresión, ¿no? Hay cantidad de cables, hay control de calidad, nada, ¿no? Y luego en la foto de la derecha hay un compañero, esta foto fue tomada creo que en el año 2004, por ahí, la soestación se había llenado de agua, miren esa canalización y es una celda de media y el agua estaba casi a 70 centímetros, ¿qué había pasado ahí? Pues no habían diseñado el sistema de drenaje de la soestación, ¿pueden creerlo eso? ¿Pueden creer un grupo, un equipo de mentes, maestras, haciéndole ingeniería por tres meses de un proyecto y se olviden de algo tan importante como el drenaje? Claro, es que a veces copian los proyectos, ¿no? Lo pasan, oye, pásame este proyecto, es igual, pero claro, te olvidas que antes estabas en la costa, ahora estás en la sierra y después en la selva, ¿no? Y el ambiente cambia, la temperatura cambia, tantas cosas cambian que al final pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, pero somos herederos de retos, ahí la solución en ese momento era poner una bomba de agua y se logró pues drenar y cada vez que se llenaba pues la bomba tenía sus bollitas, cada vez que se llenaba de agua intentábamos botarla. Señores, para todo hay solución, no hay forma de que no podamos solucionar, siempre hay alguna forma de salir, yo recurro siempre al subconsciente, a un momento de tranquilidad para poder enfocarme en estos tipos de proyectos y consigo luego pues el resultado de cómo lo voy a resolver, ¿no? Consigo mi momento de eureka, mi momento ajá, como se dice, o en el Perú pues decimos, ¿no? El momento cheso, cheso, ¿por qué no dice así? Pues eso lo puedes lograr con un stop que hagas dentro de tu labor para poder analizar cómo resolver los problemas, ¿no? Pero bueno, esto de heredar cosas no es nuevo, siempre lo vamos a encontrar y hay que ir con una mentalidad positiva, de que todo lo que nos vayamos a enfrentar lo vamos a levantar, ¿no? No hay observación que no podamos vencer. Luego dice ahí, ¿no? Que no quiere escuchar un supervisor, ¿no? A veces he visto, inclusive en mi caso también cuando me me designaron para supervisar, ¿no? El tema de control de calidad de una sustación, ¿no? Estaba yo bastante joven y te llega la duda, ¿no? Porque estás, hay muchas cosas que supervisar y no has tenido el tiempo suficiente de organizarte y uno llega a obra y siempre estás ahí a la expectativa de qué te van a decir y todo, ¿no? Un supervisor de calidad o inclusive un supervisor de instalación pues no quiere escuchar de que esto tiene que estar para allá, o sea, para mañana mismo. Tampoco quiere escuchar que nos digan, oye, acá viene este compadre y cierra la puerta porque va a empezar a observar y más me va a paralizar, ¿no? Casi lo que pasa con los ingenieros de seguridad, ¿no? Eso es lo que a veces no queremos escuchar, ¿no? Pero es importante que vayamos con mucha empatía en todos los proyectos. Por eso, ahora más adelante en esta exposición vamos a identificar cuál es el momento adecuado para él. El desarrollo de toda actividad profesional y creo que sin temor a equivocarme en todos los campos es tener empatía con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tus proveedores, ¿no? Siempre la empatía te abre puertas, llegar, sonreír, saludar, ¿no? Un saludo, un apretón de manos muy fuerte y esas cosas te van soltando día a día, ¿no? Información, Porque si tú a ti te falta un poco de expertise, pues siempre es bueno juntarse con el supervisor, con el tigre de la instalación, vas comentando, ¿no? Y así vas tomando nota de las actividades que vas a hacer porque inclusive cuando uno como supervisor llega a una obra, a veces la gerencia o el encargado del proyecto, o la coordinadora ni siquiera informado que vas a llegar, ¿no? Y llegas y claro, la gente no te espera y claro, no quieres escuchar lo que a veces escuchamos, ¿no? Cuando llegamos a una actividad. Por eso es importante, como les dije al inicio, ¿no? Que la duda, el miedo, siempre va a ser derrotado por el conocimiento. Tómense tiempo en leer, en aprender, en revisar, en llevarse un poco de información. Yo como experiencia de hace muchos años y en la época recuerdo cuando el terrorismo todavía se estaba yendo aquí en nuestro país, tener planos eléctricos de una suestación era como un delito. Sin embargo, nosotros que éramos contratistas necesitábamos planos y no teníamos información adecuada ni tiempo para revisar durante el día y nos llevábamos los planos a casa para revisar y poder enfocarnos en nuestro trabajo del día siguiente, ¿no? En qué supervisión, en qué punto vamos a supervisar el tema del montaje, ¿no? Y eso, en esos tiempos pues era bastante delicado, no podías llevarte planos de las instalaciones, estaba totalmente prohibido, pero teníamos que hacerlo de repente a escondidas porque necesitábamos utilizar todas las horas posibles para aprender. Yo recuerdo que en mis años creo que no había horario que no estuviese yo leyendo, intentando descubrir cómo funcionaba, bueno, los relés, las aperturas de los interruptores, la bobina ultrarápida, la bobina de respaldo, los seccionadores, la caja de comando gradino, o sea, toda esa información que tienes dentro de una suestación, porque en una suestación hay mucha información, realmente hay mucha información, así que yo les recomiendo siempre, para que no llegues y estés escuchando estos murmuros, murmuros, o estos comentarios, perdón, de la gente de obra, pues, ir preparado. Bien, ahora vamos a hablar sobre los documentos, yo aquí he tomado nota porque me empecé a hacer un poco de memoria y empezaron a salir cantidad de documentos que pensé que no eran muchos, no eran muchos, bien, vamos, vamos a suponer que tú ya estás en la obra, ya listo, te dijeron, Guillermo, ándate a tal estación, no has tenido de repente tiempo para organizar las visitas a los proveedores, no has tenido tiempo ni para ver la ingeniería, ni para revisar los planos, porque eso es lo que pasa, te mandan de frente al ruedo, ¿no?, a la cancha, al poliseo romano, como a veces decimos, y no sabes qué documento vas a llevar, no, no sabes qué hacer, y si lo llevas, no sabes si está actualizado, si es la última versión, porque existe un desorden, ¿no?, pero llévate lo que tengas a mano, ya, lo que tengas en mano y procure, yo, yo no soy muy fanático a la, a la revisión de documentos por la computadora, no soy realmente muy fanático, yo soy de la vieja guardia, como se dice, yo prefiero un papel, tocar el papel, soñar con papel, escribir, tomar notas, yo suelo imprimir los procedimientos, los formatos, cronograma, y sentir el papel y poder marcar, porque, aunque parezca mentira, esa es una forma de aprendizaje, y está dentro del triángulo de aprendizaje, ¿no?, del profesional, cuando tú escribes, cuando tú ves algo de manera visual, tú, se te retiene más información, entonces, yo soy fanático de llevar la documentación, el papel, inclusive los libros que suelo leer, son todos en papel, nada, de libros en, que están por internet, no, no me siento cómodo, bien, entonces, ¿qué documentos debemos llevar para empezar a hacer tu inspección? ¿ok?, vamos a ver, ¿qué llevamos?, ¿qué tantos documentos podemos leer?, realmente hay cantidad, yo aquí lo he descrito, ¿no?, porque realmente empecé a hacer memorias, y me di cuenta que había mucha información, y dije, no, a lo mejor lo escribo, tienes que, tienes que primero haber leído la memoria, la memoria descriptiva del proyecto, eso mínimo, pues, no te pases, no vas a ir y de frente a llevar tus procedimientos, ¿no?, tienes que leer tu memoria, tienes que leer, este, el plano de unifilar, ¿no?, que te da todo el enfoque de la instalación, ¿ya?, bien, memoria descriptiva, llévate también el cálculo y diseño de la red de tierra, ¿no?, de la malla que hay, ese, ese documento es importante, ojo, que todo lo que yo tengo aquí anotado y que no figura en esta presentación, yo se los voy a dejar, se los voy a dejar para que tomen nota también, ¿no?, de esta documentación, no se preocupen, pero igual lo voy a describir, ¿no?, hemos dicho memoria descriptiva, el cálculo y diseño de la red de tierra, el organigrama del proyecto, ¿no?, cómo están formados los profesionales dentro del proyecto, quién es el supervisor, el residente, el ingenio de seguridad, el capataz, el conexionista, el tigre de pruebas, no sé, eso es importante que conozcas hacer el organigrama, obviamente el plan de aseguramiento de calidad, ni hablar, ese documento lo tienes que llevar, no te olvides de los permisos de ingreso a la obra, ya, tu documento, tu SCTR, bueno, ahora estamos en una época distinta, llevar tu certificado de examen de COVID, ¿no?, o sea, esa documentación también es importante, ya, los esquemas eléctricos, unifilares, desarrollados, de control, de protección, de medición, todo en la versión que hayas conseguido, preferible, pues, en la última versión, vete de frente al que, al que ha hecho, pues, la ingeniería y que te imprima un juego, pero luego, pues, te vas a campo y contrastas con lo que existe en obra, ¿no?, porque de seguro ha cambiado mucho, tienes que llevar también los procedimientos de trabajo, todos los procedimientos que tengas, ya, acuérdate que el procedimiento de esa documentación se desprenden los checklists, los formatos de control de calidad, se desprenden también las matrices, ¿no?, de seguridad, la matriz I, ya, el cronograma de entrega de suministros también es importante, el checklist de resección de equipos, ya, la resección de suministros, como les decía, de todo tipo de suministros, ¿ah?, de bobinas, de bandejas, de tuberías, lleva todo, ¿no?, también las mediciones, ¿no?, los checklists de medición de la malla, la medición de tensión de toque espacio, un checklist de nivelación de tuercas, un checklist de alineamiento y verticalidad de estructuras, el montaje electromecánico del transformador, del seccionador, de los tubos, ¿no?, del rectificador, del grupo electrógeno, de la etapa de fusionado, el negado de cables es importante, el checklist de comisionamiento, el de pruebas de equipos de alta a media, el checklist de pruebas de relé, la configuración, los ajustes, procedimientos de puesta en marcha, la matriz, tenemos que llevar siempre nuestra matriz, una plantilla adicional para el tema de reporte fotográfico, ¿no?, en sí, realmente, como documentación que debes de llevar, trata de imprimir, yo, como les digo, para mí es, es muy importante el papel, yo hasta las últimas obras que llevaba, que era responsable, principal de los proyectos, yo iba con mi file, un file entero, donde tenía toda la información, mientras iba a obra, leía, ¿no?, me ponía a leer, y enterarme del proyecto, ¿no?, entonces, todo esto es importante, los documentos, bueno, yo prefiero imprimirlos, ustedes de repente en su computadora se sentirán más cómodos, de repente ya es un hábito lo que tienen, pues, yo hago todavía mi uso de papel, ya cada uno puede, puede llevar la documentación, porque luego pueden decir, no, es mucha información, siempre hay una hojita que pueden imprimir, ¿no?, que después de una lectura rápida pueden identificar que es una hoja importante, bien, a ver, yo no he estado mirándola ahora, ahí no sé si está Luis para que luego me controle, ¿ya? Ingeniero, son las 7 y 3. Ya, ¿cuánto nos falta para el primer, la primera paradita? Cinco minutos. ¿Cuánto? Cinco minutos, ingeniero. Ya, ah, ya, listo, podemos hablar hablar de otro temita ahí, ¿no? Aparte de los documentos, ¿ya? Tienes que intentar llevar tus equipos, pues, ¿no? Lleva tu maletita de herramienta, ¿no? Siéntete, pues, un cableador, un conexionista, no sé, lleva algo, ¿no? Ha habido casos que yo he tenido inspectores de calidad que no llevan absolutamente nada, ni siquiera un guante, quieren inspeccionar bandejas y no tienen guantes, quieren abrir las bandejas para ver si, si el rayo de curvatura del cable de media o de alta tensión, ¿no? Puede ser, respeta el rayo de curvatura de fabricantes y no tienen guantes y están mirando a los costados a ver quién les echa una mano. Como yo digo, que no te pases, ¿no? Lleva tu guante, lleva tu multímetro, o sea, trata de llevar todo lo que puedas. Yo sé que no es costumbre, yo lo sé, yo lo sé, porque dicen, no, yo me apoyo de la cooperativa, yo me apoyo del contratista, yo me apoyo de quien está ahí, dicen, ¿no? Claro, el problema es que pierdes tiempo, te ganas anticuerpos, porque de repente ni siquiera tienes la habilidad de contactar con tu proveedor y decirle, oye, necesito tu nivel el óptico, ¿no? Y llegas con autoridad y diciendo que a mí me han dicho que tú me tienes que prestar o que tengo que regresar, pues, te conviertes en una persona tóxica. Si no vas a llevar, pues, coordina, una semana antes, ¿no? Coordina con tus proveedores, con tu encargado de obra, para que puedan en su momento, pues, ¿no? Y si el encargado de obra te dice, no, que yo estoy ocupado, que empiezo a trabajar a las ocho, y tú, pues, le puedes decir, ¿qué te parece si a las siete de la mañana yo me encargo y me prestas tu herramienta? O sea, trate de buscar soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa es cumplir nuestro objetivo, pero tampoco nos queremos levantar y pensar, ¿no? ¿Qué me da sueño? ¿No? Que mi hora de ingreso es a las ocho. ¿Cuál hora de ingreso? Tú tienes una actividad, un objetivo que cumplir ese día. Si no te tratas objetivos diarios, no vas a poder medir tu producción, no vas a poder controlar tu cronograma de levantamiento, de observaciones, de visitas. O sea, olvídate de que voy a dormir un poquito más tarde. Esas cosas no se hacen, ¿no? Pero, claro, es un tema de hábitos, un tema de educación. Yo he conocido gente ya un poquito mayorcita que le cuesta levantarse, no sé, cinco de la mañana. Le digo, ¿y qué tal a las siete? No. Ya pues, entramos en la noche que te presentamos tres de la mañana y a las cinco y acabamos y no vamos. No. Hay que buscar soluciones, ¿no? Y llevar estas herramientas o intentar gestionarla con tiempo es muy importante para que no llegues como una persona autoritaria que necesito que me prestes el nivel, necesito esa plataforma elevadora porque tengo que ir a la barra, porque tengo que comprobar el torque de apriete. Hay formas. Actualmente, las empresas valoran más las habilidades blandas, el coeficiente de optimismo al coeficiente intelectual. Bueno, eso realmente no existe. Pero tratemos de ir más allá. Busquemos una forma de cómo realizar nuestro trabajo y llevándonos bien con todo, ¿no? Ahí he puesto, he puesto la foto de un, de una, parece un sensor de temperatura marca Fluke y, claro, yo le he puesto a Adrede, ¿no? Realmente no es un detector de temperatura, no es una cámara de termovisión, tiene la forma, se parece. Esta es una cámara de falla, perdón, de fuga de gas SF6. ¿Ya? El interruptor de albañenado de SF6 y con esa cámara uno detecta si hay fuga, ¿no? Si hay fuga de SF6. Entonces, claro, eso sí lo puedes hacer antes de la puesta en marcha, ¿no? Pero ya una cámara termográfica, ya pues eso ya después de los 15 días que te das una vueltita, pues utilizas tu cámara termográfica, ¿no? Pero claro, ahí podemos usar muchas cosas, un megómetro, un telurómetro, un multímetro, un nivel y esta cámara de fuga, ¿no? de SF6. ¿Ya? Así que, bueno, son temitas así puntuales, ¿no? Como le digo, más de campo. No sé si ahí tienen algunas consultas antes de seguir, ¿no? Para que no sea esto tan tedioso, tan cansado. Cuéntenme un poco sus experiencias, alguna consulta o algo que quieran compartir, ¿no? Realmente sé que ustedes estoy seguro que han tenido experiencias similares a las mías o anécdotas. De repente alguien que nos pueda compartir o de repente hacer una consulta, anímense, ¿no? Este no es un seminario muy formal, es simplemente una especie de un conversatorio, ¿no? No sé, Luis, si tú me puedes indicar las consultas, tú que estás ahí al mando detrás de cámara, como se dice. Hola, Ingeniero, gracias por la primera parte de la exposición. Procederemos a la primera ronda de consultas. La primera pregunta de Aldair nos dice, buenas tardes, ¿qué indicadores de calidad serían los óptimos para aplicar en obras? Aldair, ¿no es cierto? Aldair. Si te habla, si hablas sobre indicadores como, como, como datos que se calculan en Excel o hablas sobre puntos específicos de, de áreas donde hacer el control, ahí, ahí me gustaría que lo, que lo aclarara. En el caso de que fuera este, ¿no? Este, áreas donde hacer el control de calidad, realmente el control de calidad se puede hacer a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Pero va a depender mucho de la, de la gestión que tenga tu empresa, de los documentos que tengas. pero normalmente los controles van dirigidos a la etapa de montaje de los equipos, a la etapa de conexionado, a la etapa de pruebas de relés, pruebas de, de los equipos de alta tensión, al comisionado, a la puesta en marcha, ¿no? Esos son los puntos, se podría decir, más importantes, pero, pero el control de calidad sí puede hacer totalmente a todo, ¿no? Desde la parte civil, desde la malla. Seguro, seguro que aquí más adelante lo tengo anotado, vamos a hablar un poco de esos casos, ¿no? Donde de manera puntual uno puede ir direccionado, no hacer su control, ¿no? No sé si tenemos otra. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta, la pregunta es de Junior, nos dice, ¿qué normativa se usa para QC? ¿No te he escuchado? Lo vuelvo a repetir, la pregunta es de Junior, nos dice, ¿qué normatividad se usa para QC? Ah, ya te habla sobre el control de calidad. Bueno, normalmente las, si, como les decía al comienzo, pues, este seminario no es un tema donde vamos a hablar de normativas, pero normalmente las empresas pues se homologan en los ISOs que han salido y luego la parte de creación de estos procedimientos que se basan en normas, normalmente pues uno inicia con las normas locales, ¿no? en el Perú pues este la, el Código Eléctrico Nacional, ¿no? Y luego más allá si hay que apoyarse de normas extranjeras pues se utilizan las normas españolas o también hay normas de la IEEE también he visto de la comunidad europea, también hay normas de las QL, ¿no? O sea, al final todo este tema normativo ¿no? Si bien es cierto va a figurar en los procedimientos porque yo he visto que los procedimientos de una segunda norma y uno cuando se va a la norma la norma es muy general muy general o sea, la norma es general y te pone valores en temas de medición pero cada proyecto es distinto ¿no? Cada proyecto o sea, si es un proyecto es distinto si está cerca al mar o si está en la sierra o si está en la selva a veces las normas ya ahí no ni pesan ahí aún no tiene que utilizar el sentido común y la buena comunidad con el cliente y decir oye, esto aquí vamos a usar vamos a de repente un tema de par de apriete es un tema de temperatura a veces un tema de alturas un tema de aislamiento o sea para mí a veces usar la norma es como decir yo estoy cubierto por la norma pero ¿y dónde está tu valor agregado? ¿no? el inspector de calidad ¿no? no solo es tener claro las normas sino agarrar el documento el procedimiento el plan agarrar tu lapicero y agarrar el documento de la empresa que les ha costado no sé pues miles de dólares implementar leer el documento y decir esto no va esto sí va esto hay que añadir esto me parece que hay que actualizar pero no lo hacemos porque tenemos miedo a escribir tenemos miedo nos tiembla la mano de marcar un procedimiento el procedimiento es un documento dinámico que deberíamos y deberíamos estar obligados a cambiarlo de acuerdo a cada proyecto pero no lo hacen pues el procedimiento uno de Pepito se va a ese mismo procedimiento lo mandan al proyecto de Pepito dos y resulta que no aplica sin embargo no somos capaces pues de agarrar un lapicero y decir esto no vale yo recuerdo disculpa que me extienda en el año dos mil me me asignaron una actualización de documentos de control de calidad en el proceso de mantenimiento de Edelnor ya antes era Electrolima bueno ahora es en el y yo claro yo era un estaba bastante jovencito podría decir entre comillas y claro no tenía todo el conocimiento para poder yo revisar el procedimiento yo leía yo decía y esto será no será pero yo tenía la tarea de modificarlo actualizarlo ¿no? Edelnor en ese momento pues habían decidido de que esos procedimientos pues ya no ya no aplicaban las normas estaban de más esta norma no aplicaba aquí había una norma que había reemplazado o sea tenían que actualizar y yo como no conocía mucho recién entraba al mundo ¿no? de la subestación me puse y que si de repente vamos a hablar más adelante me puse como un periodista de subestaciones me fui a entrevistar a todos los técnicos que tenía la empresa y les llevaba el documento y mientras ellos almorzaban yo les decía mira oye acá dice que este que este interruptor hay que quitarle el reteque por acá y tú ¿qué opinas? y él mientras comía su gallina su pollo me decía no Guillermito me decían porque era chivolo Guillermito que eso está más esa porquería está desactualizado sí por eso quiero saber y me hablaba y yo tomaba nota actualizaba el procedimiento no me temblaba la mano tenía esa función y así me lo pasé entrevistando a todos los técnicos de mantenimiento mecánico eléctrico para poder actualizar esos procedimientos por eso les digo a veces las normativas si es que no están actualizadas o no están aplicadas al lugar donde se genere el proyecto esto no sirve nada estoy sincero totalmente no sé si tenemos otra pregunta excelente gracias por su respuesta tenemos una siguiente pregunta es de Ana Mercedes Cardoso ¿cómo manejaría el caso cuando encuentra que los conductores no fueron colocados de acuerdo a las especificaciones de planos? claro si tú llegas como les dije inicialmente el control de calidad tiene la imagen de ser un de ser un control reactivo tú llegas oye ese cable no sirve ¿y por qué no llegaste antes? ¿por qué ahora vamos a ver las etapas ¿por qué antes no revisaste el suministro? ¿por qué no hiciste esa labor? claro ahora puede pasar que recién me han contratado recién me han contratado ya la asociación ya está hecha voy a regresar si en el caso que sea así que tampoco te descuda ¿no? de que de que no has hecho tu labor porque al final hay que revisar todo ¿no? hay que revisar si en caso pues tienes que ese cable no cumple la normativa según especificaciones todo tómate un tiempito en intentar validar ese cable no te cuesta nada revisar la especificación técnica compararlo con el que se necesitaba verificar que si cumple el tema de aislamiento el tema de elasticidad el tema de esfuerzo mecánico el de radio de curvatura la capacidad o sea tranquilo ¿no? no es que no vale pum bótalo no es así tampoco pues ¿no? nuestra labor como profesionales es intentar dar una solución si tú te das cuenta Ana Mercedes si te das cuenta de que ese cable después de tú haber hecho tu trabajo y realmente has confirmado que ese cable no cumple las especificaciones al 100% podría decir pues tendrías que solicitar el cambio y mandar un correo sin miedo según fecha tal en el procedimiento tal dice y en obra indica y mandarlo al jefe y todo y se solicita por favor el cambio hay que solicitarlo pero a veces también ni siquiera hacemos eso ¿no? nos da miedo no, no si escribo eso me van a votar de la empresa y estamos cumpliendo nuestra labor ¿no? uno debe cumplir yo yo recuerdo y claro se me viene pues los la memoria yo lo puse de cabeza una vez a una empresa que me había contratado a mí para yo hacer el control de calidad y no le quise firmar unos documentos de puesta a tierra porque no habían hecho las mediciones correctamente y yo me fui a España recuerdo y me estaban buscando pero Guillermo tienes que firmar que tienes que liberar yo te he contratado que por mí tienes trabajo sí pues me has contratado pero me pagarás pero no has contratado mi 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 criterio lógico ¿no? me has contratado mi mi honestidad así que no te puedo firmar pero tú puedes levantar esa observación no te cuesta nada es un día de trabajo y corregir me dijeron de todo mi vida que por acá que vas a ver igual en España también casi me casi me votan porque suspendí un izaje de un par de un de un aerogenerador que pesaba 50 toneladas y me dijeron mi vida y yo bueno pues moriré en mi ley pues ¿qué puedo hacer? esa es la educación mía la educación de mis padres es así y es así y si me votan pues miré con la frente en alto si esto no es no será sin embargo esa empresa que me hizo la vida me dijo que me dijo mi vida porque no leyó firmar los documentos seis meses después me contacta para que yo asuma el liderazgo de un proyecto de más de tres años de una inversión creo que más de 20 millones de dólares ¿y qué pasó? no que era no que era la bestia que no quería firmar nada sin embargo me contratan ¿por qué? porque se dieron cuenta de que sea lo que fuese yo estaba cumpliendo mi labor profesional y vieron mi integridad como profesional y valoraron en el momento de que salió el proyecto ganador para ellos ¿quién puede hacer esa chamba? Guillermito el que no se ha puesto de cabeza él es el hombre o sea no tengan miedo realmente o sea si sale un cable mal solicítenlo comparen uno comparen comparen por favor tampoco seamos pues ¿no? así de mente cerrada comparen y si ya no da soliciten ya informaron ya informen firmen su documento lo firman lo escanean y lo mandan listo cumplieron y sigan adelante no se preocupen por lo que dirá al día siguiente ustedes sigan sigan bueno disculpa que me haya extendido con la explicación pero es importante poner unos casos pues ¿no? de la vida real como se dice ¿no? si Luis ¿qué más hay? ingeniero claro tenemos una pregunta desde nos dice Pablo Espinosa ¿qué recomendaciones nos da para coordinar la calidad en la etapa de ingeniería sobre todo con la supervisión? muy bien gracias Pablo es es básico de verdad la ingeniería por eso es importante cuál es tu función ¿no? si vas a estar explícitamente en obra o si vas a estar en la etapa del asumbramiento ayudando a que va a estar en obra o vas a estar dentro de la empresa como gestión donde se ve todo eso hay que identificarlo la etapa de ingeniería pues este como control de calidad tienes que conocer tienes que conocer un poco de cálculos tienes que conocer un poco de control un poco de protección el que conoce esos temas se ubica rápidamente en los planos ¿no? y puede encontrar un cortocircuito en los planos oye esto no es posible aquí se va a encontrar el negativo con el positivo o la R con la S o rápidamente dice oye esta carga está desbalanceada ¿no? oye este relé le falta la bobina de retorno no hay lectura no sé o sea el que conoce puede detectar rápidamente los problemas de ingeniería entonces por eso es importante que aprovechen al máximo todo este aprendizaje porque si te dan la oportunidad de revisar la ingeniería porque lo estás proponiendo no que hay que revisar y resulta que no tienes el conocimiento adecuado pues estamos perdiendo una oportunidad y si no lo tienes pues sé sincero tú puedes decir mira recomiendo contratar a una persona experta el tema de diseño y ingeniería para que me ayude en esta etapa de evaluación ¿no? de la de la revisión de la ingeniería no pasa nada o sea sé franco estás ayudando a la empresa a tratar de identificar estos posibles errores en la ingeniería ¿no? y si tienes un conocimiento medio en eso pues dale con todo ahí dale dale ahí tú mismo puedes revisar por eso es muy importante cuál es tu posición dentro de todo este sistema ¿no? o sea qué peso tienes ¿no? y tus recomendaciones y también tiene mucho que ver quién lidera ese proyecto porque a veces hay tanta gente que lidera y no le da cabida a las opiniones de jóvenes ¿no? eso es también un poco complicado ¿no? porque no te dan vitrina tribuna ¿no? para que tú opines pero confía en ti en plenamente dedícate a como te digo aprovechar al máximo todo lo que puedas revisión de ingeniería desde la parte civil revisa si eres eléctrico en la parte civil hay tema eléctrico hay tema de mallas hay tema hay tema si no está bien la parte civil olvídate el que va a montar va a tener una serie de problemas que ahora vamos a ver unas fotos sobre algunas observaciones en tema civil realmente es un desastre pero bueno ahí lo he traído las fotitos ¿no? para poder verlo así que nada anímate ahí propón a un a un profesional o tú mismo dedícate ahí a revisar ¿no? es una buena oportunidad para detectar algunas observaciones en la etapa de ingeniería excelente ingeniero ya para cerrar esta primera parte de preguntas tenemos la pregunta de Elio Gustavo Armas Torres nos dice ¿qué tan importante es seguir las especificaciones técnicas electromecánicas en la construcción de la subestación para evitar no conformidades? claro las es claro hay dentro de los documentos que uno debe llevar pues están las especificaciones técnicas de los suministros ¿no? pero hay una etapa ¿no? que ahorita vamos a sentar hay una etapa de de poder revisar todos los suministros que se han contratado ¿no? que se han que se están comprando que están en proceso de compra ¿no? el que hace la ingeniería de una subestación o de una línea el que hace la ingeniería también propone las especificaciones técnicas de todos los productos y se anima en algunos casos a poner las marcas ¿no? entonces sale la ingeniería y sale la especificación técnica de todos estos equipos que forman parte de la ingeniería es vital es muy importante que las especificaciones técnicas se cumplan porque viene de un cálculo viene de un diseño viene también a veces de requerimientos del propio cliente porque el cliente quiere usa solamente General o usa solamente ABB o usa solamente CM entonces es importante conocer todas las especificaciones ¿ya? por ahí si encuentras algo que no o sea si tú haces la comparación de la especificación técnica en papel y resulta que lo revisas luego en campo y no y no concuerda igual nuevamente te digo tranquilo tranquilo ¿no? chequea bien revisa compara porque de repente son normas distintas pero luego si tú sigues al final son homólogos ¿no? entonces tomémonos el tiempo de verificar en campo si se cumplen las especificaciones ¿ya? una una labor importante dentro de la de la labor del del inspector de control de calidad es tomar datos de todo todas las placas características de todos los equipos de todos los suministros que llegan a su estación tienes que armarte tu base de datos en número de serie en tipos en modelos en marcas seccionador interruptores trafo aisladores cables trafos auxiliares trafos de de reactancia o sea todo celdas baterías tableros tómale foto a todas las placas características ¿no? para que vayas luego comparando esta es una labor bastante amplia ¿no? por eso que es necesario tener un un apoyo tipo administrativo que nos ayude a procesar toda esta información ¿ya? yo yo recuerdo en un en un en un parque eólico en 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 Cuenca en España yo estaba encargado de la instalación sin embargo yo tomaba fotos y datos de todo y yo tomé las coordenadas ¿no? las coordenadas UTM de los puntos donde se habían hecho los empalmes de estos cables de media tensión habían creo como más de 30 empalmes en todo el parque ¿no? fuera era una era una ampliación 33 aerogeneradores de 2.5 megavatios marca general y guardé toda esa información y mi base de datos y todo y lo guardé 12 años después 12 años después cuando yo ya había dejado España yo ya estaba aquí en Perú me llama mi jefe ¿no? mi jefe me dice Guillermo te voy a pedir algo pero si te lo pido a ti es porque yo sé que tú lo tienes no sé qué ha pasado necesito saber dónde están las coordenadas de los empalmes y claro yo tenía todo anotado en mis cuadernos en mi disco duro y yo le y y de vez en cuando pues siempre suelo a veces revisar ¿no? la información antigua yo le dije sí, sí lo tengo no te preocupes déjame no sé este fin de semana y te lo envío gracias me dice no lo importante de guardar la información que suele ser que te digo una información a uno los empalmes era importante porque si había una perforación o se reventaba el cable suele reventarse pues en los puntos donde uno manipula ¿no? en los empalmes en las botellas terminales ¿no? este nada es la base de datos es importante las especificaciones técnicas es importante así necesitas el apoyo y este apoyo tiene que ayudarte ¿no? tiene que ayudarte a la base de datos para luego comparar ¿no? comparar resulta que a veces no coinciden pero hay una hay un documento de que hacen el cambio hacen una solicitud de cambio de suministro y hago una validación y se aprueba sino que no está actualizado ¿no? normalmente este los equipos suelen ser quizás no de las especificaciones pero si son similares y han sido aprobados ¿no? sino que no no estamos enterados a veces de esa de esa etapa ¿no? listo no sé si hay otra en esta primera etapa excelente ingeniero bueno gracias ingeniero por las respuestas en esta primera ronda de preguntas siguiendo con la capacitación procederemos a la segunda parte sí entonces bueno sí la idea era un poco conversar ¿no? para para que esto no sea tan tan tedioso yo quizás hablo un poco rápido o soy muy empático ¿no? porque me apasiona el trabajo que realizo y bueno en general todas las cosas que hago pues la hago un poco de un poco de pasión ¿no? un poco de de emoción ¿no? pero si estoy hablando muy rápido o si necesitan que les aclare un poco que no quedó muy claro la anécdota la experiencia ahí me lo escriben porque ahí Luis está ahí atento para que me haga el comentario a ver vamos a ver dónde estoy aquí ya justo ¿no? a veces ¿no? ¿qué pasa si no tienes documentos actualizados? ya ahí estamos ya bueno cuando no hay documentos actualizados y nos referimos a los procedimientos no hay que procedimientos no está porque acá habla de un transformador seco y hemos montado un transformador de aceite o acá dice este un seccionador cuya caja de mando está debajo de una fase y esta está en el medio o sea no coincide nada ¿no? o sea los procedimientos como les he dicho tenemos miedo de corregir y nos llega ¿no? y todo es cerrado nada tienes que ponerte manos a la obra y los suministros que han comprado pues contactar al proveedor y decirte oye ¿cómo me bajo los manuales? ahora no es fácil ahora ni siquiera llamar al proveedor entras a su página y te descargas el modelo pero antes no había esa organización no tenía que contactarlo inclusive a veces ni siquiera había internet ¿no? tenías que llamarlo y decirle mándate el manual impreso y el manual a veces llega también con los equipos entonces el manual el momento de la apertura de los equipos de alta tensión del interposicionador del cap lo que sea ahí dentro está el manual es importante coordinar con el que hace la instalación y que te guarden todos los manuales que lleguen entonces coges el manual empiezas a revisar y a chequear cómo es el tema de montaje como el tema de la instalación bueno quizás un poco del mantenimiento ¿no? y si por ahí no te ubicas muy bien pues nada tienes que hacerte como yo les decía ¿no? hay que ponerse en el modo de modo claro que hay que ser un poco de periodista preguntar con tu cuaderno oye esto de acá ¿cómo lo vas a instalar? ¿cómo lo vas a apretar? el seccionador ¿cómo lo vas a regular? ¿cómo hacemos la prueba de seccionador? ¿cómo hacemos la prueba mecánica? ¿cómo hacemos la prueba eléctrica? ¿cómo hacemos la prueba del transformador? ¿no? la apertura buco de temperatura ¿cómo lo hacemos? ¿no? todo eso toma nota y vamos actualizando ya vamos actualizando por eso es muy importante ahora que entramos en esta parte final ¿no? ¿en qué etapa llegar del montaje electromecánico? ahí por eso ahí pongo ¿en qué momento del proyecto llegar? bueno una aclaración ¿no? asegúrate de tener todas las autorizaciones de ingreso a las instalaciones del cliente ¿no? y no quedarte afuera ha habido casos había visto que gente se queda en la puerta porque no ha tramitado su ingreso es bueno pues después la olla como dicen ¿no? bien vamos a hablar de la etapa civil ¿no? ¿por qué es importante llegar en la en la etapa civil la etapa civil si tú no llegas en la etapa civil vas a tener un dolor de cabeza en la etapa de montaje tienes que hablar inclusive con el con el supervisor de montaje y y tratar de que este supervisor de montaje hable con el supervisor civil para que no se retrase o te libere áreas porque el proyecto puede durar seis meses un ejemplo y los civiles se tiran cuatro alegremente ¿no? siempre hemos tenido problemas en esa parte ellos alegres se demoran lo que se demora y siempre los que pagamos el pato nos dicen la parte de montaje porque a nosotros si no nos dan ampliación de tiempo pues ya los civiles ya pues se chuparon cuatro meses del proyecto ahora te queda dos pues tienes que hacer el dos pero eso es porque existe una diferencia en las empresas yo he visto que parecen que fueran dos empresas distintas que no se miran bien el civil por un lado el eléctrico por otro lado este es un proyecto único y también depende del líder que está arriba porque no agarra el civil al eléctrico oye mira este proyecto tenemos que acabarlo y tú civil tienes esto tiempo y tú tienes esto y tú vas liberando para que este íntimo la etapa civil es muy importante por muchas razones yo creo que aquí he puesto alguna una lista pequeña ¿no? mira en la parte civil si tú no verificas que los pernos están en línea ¿no? vas a tener unos problemas en el momento de montar tu interruptor tu seccionador tu aislador de apoyo tu transformador tu transformador de corriente de tensión tu pararrayos por eso el electricista siempre debe estar ahí como un zorro como se dice ahí mirando de la parte civil ahí con su ayudante ¿no? oye hay que mirar las fundaciones cómo va con su huincha medir cuánto es la diagonal y todo y lo vas a llenar así oye pero si está movido ¿cómo lo vas a llenar? aunque así dice mi plano no, no, no no llenes no le eches concreto hay que verificarlo o sea hay que tener un poco de autoridad hay que ser buena gente eso sí pero hay que tener autoridad pues ¿no? ha habido casos de que la parte civil hace lo que le da la gana llena el perno doblado el perno desfasado la distancia entre los espárragos también desfasados el tendido de la malla a tierra un desastre a veces la malla ya no es malla ya no es una cuadrícula de de 20 ¿no? de 20 tiradas de cable ahora son 15 no sé si han escuchado bueno tenemos la malla ¿no? la malla profunda la malla superficial luego la malla o el sistema de puesta a tierra aéreo ¿no? el aéreo es el que sale de la de la tierra ¿no? hacia la estructura esa le dice malla o puesta a tierra aérea ¿no? que se va hacia la estructura seccionadora pero no sé si han escuchado de la malla de la malla que vuela ¿no? la malla que vuela es porque desaparece el cable es realmente increíble ¿no? y uno uno ve una cuadrícula de una estación y dice no no pasa nada si falta un tramo de cable ¿cómo que no pasa nada? si eso está en base a cálculos a diseños si esta cuadrícula tiene que ser de 20 por 20 y aquí tienen que entrar no sé 5.000 metros de cable de cobre hay que poner porque eso está en base de cálculos no pasa nada esa malla luego se tiene que hacer la medición de la malla y luego la medición de las tensiones de todo el espacio la gente no sé pues el cable de cobre vuela desaparece ¿no? y hay que estar ahí pues ¿no? para verificar de que realmente se esté haciendo la malla si hay malla profunda hay que hacerlo no se pasen estamos jugando con la vida de los que vienen a futuro de que la malla no se haya hecho de acuerdo porque desapareció el cable ¿no? y luego tiene las inducciones el campo electromagnético que luego te está picando en la estructura ¿por qué? porque no hay una buena malla entonces esto es importante ver las uniones de soldadura catwalk también hay que hacerlo bien hay que hacerlo hay que hacerlo tranquilo capacítate ¿no? es un tema sencillo mecánico no necesitas llevar pues una maestría para hacer una soldadura cable tranquilidad seguridad a veces los moldes el molde el proveedor te dice de que puede durar unas 300 soldaduras ¿no? eso según el proveedor ¿no? y resulta que el técnico en 20 soldaduras ya lo quiñó ya lo rompió ya lo rasgó y sigue usando y todas las uniones salen más todas chorreadas y el control de calidad ¿dónde está? es por eso que digo que el control de calidad no solamente es al supervisor que usted tiene que ser al supervisor de la instalación tiene que ser al supervisor civil todas esas cosas ayudan al proyecto ¿no? o sea uno cree que la parte de control de calidad es el tío que viene al final y que él va a validar y al comienzo ¿qué pasó? y en la ingeniería y en los suministros y en la parte civil ¿qué pasó? es porque las empresas no concientizan a sus trabajadores oye calidad eres tú seguridad eres tú y el seguimiento oportuno ¿no? hay que estar en la etapa civil es importante hay muchas cosas ¿no? el drenaje ¿no? esta foto que le pasé sobre el drenaje es increíble ¿no? mira ahí le estoy mandando unas fotitos un poco para que distraigan la mente ¿no? ahí pueden no sé si ven en mi cursor pero ven esa plancha que está desfasada con los pernos que van que salen del suelo por un lado y el otro lado imagínense cómo se llega a eso ¿no? o la parte de abajo que el perno está doblado ¿no? bueno aquí en esta parte derecha superior está correcto porque ¿qué pasó? que no había planos de ingeniería de cómo fijar las especificaciones técnicas nunca llegaron a ingeniería o viceversa y no sabían qué equipo iba a llegar qué distancia había entre pata y pata ni la cuadrícula que se formaba de eso pues no sabían nada entonces los civiles y el ingeniero de proyectos no hagan una losa ya así se hizo la losa y luego ya cuando se haga la losa y cuando llegue el equipo le sacan medida al equipo y perfora hacen un hueco hacen un taladro como dicen los españoles hacen un taladro bueno acá en Perú decimos hacemos un hueco hacen hueco lo limpian echan el químico ¿no? el componente químico y meten los espárragos ¿no? y ya está pues ¿no? y ya está ya está arreglado ¿por qué? porque no ha habido ingeniería no ha habido tiempo pero fíjense ¿no? o sea esta de acá en la parte superior sorprendente todo esto ocurrió en un proyecto allá en España ¿no? y felizmente me di una vuelta y verifiqué bueno un poco tardío pero me dio tiempo para corregir metí aquí a un soldador homologado que en un día y medio me tuvo que preparar la plancha hacer la soldadura tapar los huecos porque el fin de semana tenía que montar esta pieza y había un corte de energía de ocho horas y que tenía que cumplir ¿y cómo iba a cumplir si esos pernos estaban totalmente del pasado ¿no? pero claro oportuno fue mi visita de haber llegado 15 días antes y tuve una semana para poder corregirlo y una semana para montar y llegué de manera exitosa al corte por eso es importante la parte civil no sé que uno tenga bueno hay muchas cosas realmente con la parte civil ¿no? pero hay que estar ahí ¿ya? hay que estar ahí el electricista el mecánico hay que estar ahí dando una vuelta a la parte civil y conversar y ver la mejor manera ¿no? de poder sacar adelante las futuras observaciones que puedan salir ¿no? aquí mira en esta foto ahí está el compañero el agua a ver ahí está la wincha mira ¿no? el flexómetro como le digo ¿no? marcaba 65 centímetros de agua qué barbaridad ¿no? y el cable de media tensión ahí adentro un cable que no es diseñado para trabajar en agua ¿no? metido en agua increíble ¿qué pasó ahí? la ingeniería el conjunto de mentes maestras ¿no? como dice Napoleón aquí no funcionó no hubo una una coordinación y la situación se llenó aquí hablo ¿no? acá justo está el molde ¿no? de la soldadura exotérmica ¿no? el trabajo que se hace y todas esas cosas no es el tema de la malla ¿no? ah y aquí está pues la cuadrícula que les decía ¿no? la malla tierra mira cuánto pobre entra cuánto cable ¿no? y tenemos que estar trabajando la asociación debe estar encima de una malla ¿no? hasta inclusive doble malla ¿no? la malla profunda puede estar mayor de 80 centímetros y la malla superficial puede estar en 40 60 ¿no? es importante la malla ¿no? así que esto también tenemos que en la parte civil que es lo que hacen hay que estar presente porque las máquinas rompen todo abren o sea primero ponen la malla bonito y luego empiezan a abrir los huecos ¿no? para hacer las fundaciones y empiezan a reventar cable jalan rompen y ni siquiera lo vuelven a unir lo dejan así nomás no que ese no es mi chamba no sé hacer soldadura entonces tiene que entrar el electricista ¿no? por eso es importante en la etapa civil ir mirando oye ¿qué ha pasado? no que aquí la máquina se levantó ya no te preocupes vamos a soldar un buen chequilí chequearon limpieza pum y la regla ¿no? tantas cosas que se puede ir mirando en la etapa civil a ver mira otro ¿no? ¿en qué momento también llegar? ¿no? la llegada de suministros ¿no? los cables las bobinas te da tiempo ya para revisar si el cable ha llegado este trabajo lo tienes que hacer conjuntamente con el supervisor de la instalación por eso es importante que haya una buena empatía ¿no? que no te vea ajeno al proyecto no que vea que llegas al último sino que estás con él y que le ayudes también con tu capacidad de poder detectar otras cosas ¿no? es importante que haya un trabajo en equipo ¿no? revisar las bobinas los cables comparación las especificaciones técnicas se puede intentar en los cables de media tensión hacer un pequeño megado para sacar un valor de referencia de un pedazo de cable no sé de 10 metros lo suelta no sé haces una prueba con eso sacas un valor de megado de este cable que apenas llega revisar si los conectores que ven aquí en la parte derecha estos conectores de alta tensión han llegado adecuadamente según la lista de conectores porque estos conectores no es que tú vas a la tienda y los compras ¿ya? yo he visto casos de que estos conectores llega vamos a suponer que llega en abril y la caja no la abren hasta faltando una semana para montar y ya pasó un mes y medio y cuando lo abren dan el grito al cielo ¿no? uy que este conector no es ¿y qué has hecho hace dos meses? ¿no pudiste abrir los conectores revisar si no era no era mete a un tío un día entero no pierdas a tío ganas a un tío compare ábreme todos los conectores debe haber más de más de cien abre todos los conectores chequea según el plano y verifica si están de acuerdo y el tío también tiene que conocer un poco ¿no? los conectores T paralelos las grapas el tipo pin el tipo bulón el tipo cable las grapas paralelas las pistolas o sea todo eso tienes que chequear y cuando ves que algo falta bingo pues si ves que algo falta o está mal o el conector no da para la sección de cable escucha bingo genial campeonaste pues lo mandas hacer tu reclamo y pides que te fabriquen y después de un mes te llega a la pieza porque esto se hace a pedido no es que llegas a la a la tienda de Don Pepito y le pides dame un conector en paralelo o en T ¿no? entonces campeonaste igual los aisladores chequealo ábrelo están están despostillados están rajados están completos puede ser de vidrio puede ser porcelana pueden ser poliméricos chequea tu suministro lleva tu checklist ¿no? de suministro bacán ¿no? el cable llegó bien métralo la distancia los conectores las las cadenas de aisladores las cantidades está todo ok si llegaron las 200 200 platos o 300 no sé las estructuras las estructuras también esta pues en esta foto son estructuras que se van armando también oye ya llegaron todos ya chequea ¿no? si tú eres de calidad pues ¿no? estás mirando chequea el grosor del galvanizado si no está oxidado chequea en el plano si los huecos están correctamente chequea los espacios ¿no? porque a veces la ingeniería se equivoca y en la etapa de de fabricación de estas estructuras también hay errores ¿no? ¿no? y luego cuando llega pues los huecos no dan no sabemos para dónde va bueno hay que trabajarlo pues hay que hacer los huecos ahí en obra ¿no? con buen taladro pasas la broca fina primero pues luego la broca media y luego la broca final utilizas este pintura epóxica o el galvanizado en frío para este este rellenar esta parte que has quitado el galvanizado en caliente ¿no? o sea son varias varias cosas que puedes ir revisando en tema en tema de suministros ¿no? voy a ver si yo he anotado algo aquí aparte ¿no? sí correcto están los aisladores el galvanizado las celdas de media tensión ¿no? los tableros que hayan llegado no estén con golpes los interruptores si están bien los seccionadores si si ha venido con las varillas completas si las cuchillas están bien están protegidas si el aislador está bien todas esas cosas tenemos que ir revisando y ahí es importante que esté el descontrol de calidad no dejarle la chamba al instalador tienes que estar ahí gánate también a todas las personas que sepan que tú estás chambeando que tú estás currando como se dice ¿no? que estás ahí comprometido y puedes hacer una visita ¿no? llamas oye ya llegaron todos los suministros ya me voy ahí dos días oh revisa haces tu primera visión tu primer informe ¿no? eso es importante también llegar en la etapa pues de suministro ¿no? ¿en qué etapa también es importante hablar? vamos a ver bueno en el montaje pues en el montaje si tienes que estar en el tendido de cable ¿no? el montaje del interruptor del seccionador de la regulación hay que estar ahí presente ¿no? esto de allí por eso yo yo sugiero que el inspector de calidad no sea pues uno de corbata o de camisa vaya con su guante vaya a cortar ahí vaya a chequear ¿no? siempre con la medida de seguridad tomando nota tomando fotos que están haciendo y aprovechando y actualizando los procedimientos esto por ejemplo de doblado de tubos que están viendo aquí a la izquierda de esto no existe norma no hay ninguna norma bueno yo no he visto si alguien dice una norma de cómo se dobla el tubo que me diga pues que me diga ¿no? pero esto esto no existe este procedimiento se ni procedimiento de ahí esto pero es necesario contraflechar el tubo porque si no lo contraflechas cuando tú lo pones arriba en el embarrado el tubo de por sí tiene peso y se va a bandear hacia abajo pero si lo contraflechas es decir si ya lo subes doblado ya está doblado ya tiene un arco cuando tú lo subes ese arco por el peso va a bajar pero ya va a bajar en su estado horizontal y se va a ver como se dice ¿no? niquelado precioso embarrado he visto embarrados que ponen sin contraflechar unas tremendas panzas ahí y luego cuando ponen el pantógrafo ya al seccionador ya chocan ni como regular es un tema pues pero todas esas cosas se hace preguntar hay que ver hay que actualizar documentos formato por eso es importante que estemos ahí también acompañando la etapa de montaje aquí esta fotito es de un montaje de un embarrado luego una dinamométrica que mide el tiro del embarrado del cable y también puede ser de la llegada del cable de alta tensión en la parte de abajo se ve como se pone con los cáncamos y luego se pone ahí los pomelones y el cable bueno siguiendo con la parte de montaje electromecánico está presente también cómo se arman los seccionadores hay casos que faltan las paletas cortan mal la transmisión he visto que la suelda inclusive y si estás pues tú ahí presente pues también puedes aportar con tu experiencia ahí revisando cómo se está montando el seccionador para que quede luego en la parte inferior que queda bien las dos fotos de arriba son seccionadores de 45 esta sustación era creo que de 45 cabe y abajo este seccionador que ven ahí ya es un seccionador de 400 kilovolts un seccionador más grande no es el mismo son diferentes seccionadores esto es interesante el tema de la regulación es realmente entretenido para poder regular el seccionador mecánicamente luego eléctricamente pueden darse cuenta que solo colocando un poco de vaselina industrial en las uñas del seccionador cómo puedes liberar una fuerza tremenda no realmente es importante que la parte de la de la estructura horizontal esté bien nivelada para que luego arriba vaya correcto y luego las cuchillas den y si está forzado este este seccionamiento pues un poquito de grasa industrial queda genial bueno son son cositas que a veces pues no figuran en el procedimiento o vas a encontrar algunas normas no hay norma no hay norma de que le echas grasita no hay norma de contrapechar no hay normas esas cosas no hay no nos no nos escudemos en las normas las normas están bien hay que leerla hay que ecualizarla hay que cuestionarlas hay que verificarlas hay que validarlas pero tú que estás en campo pues vas a aprender más hay una frase que escuché no sé de quién será pero media hora de práctica equivale a más de un millón de teorías no sé de quién será esa frase se entiende lo que se quiere decir pero la práctica es es genial igual aquí aquí se está montando interruptores de potencia hay que estar ahí para el montaje para el montaje de la caja la estructura ya cuando uno monta estructuras dentro de una suestación que ya está energizada se llama reforma no es una suestación nueva del todo hay que tener mucho cuidado con las maniobras porque estamos con energía se podría decir viva cerca hay que respetar la distancia de seguridad hay que resetearnos a veces la gente que está trabajando en una suestación nueva ya conoce su metodología y se crea un hábito inclusive una creencia pero luego cuando vas a una suestación donde no es nuevo y hay que hacer una reforma tienes que ampliar una bahía una calle no sé como se llame tú tienes que tienes que resetearte compadre ya no estás en una suestación donde hay energía estás en una suestación donde sí hay energía y ahora tienes que tener cuidado porque estás trabajando con energía viva cuida a tu compañero tú que eres supervisor y tú que eres control de calidad no porque seas control de calidad no vas a dar unas observaciones de seguridad seguridad somos todos control de calidad somos todos si ves a alguien que está arriesgándose por un tema de un montaje pega el grito da el surpende la labor tú tienes todo ese peso ya disculpen que me que me ponga eufórico pero por mi experiencia he visto casos de muerte ¿no? y es bastante penoso un grito puede ser o una llamada de atención puede ser tan importante y puede salvar vidas ¿no? es importante esas cosas a mí me ha pasado tener un compañero que yo estaba yo estaba en un transformador de potencia estaba arriba en ese tiempo no se usaban nada tenía creo yo 22 años por ahí yo iba de obra en obra de mina en mina de luz del sur a luz del sur de no yo era el hombre orquesta porque hacía de todo y maltrataba un poco mi cuerpo así que un día llegué a una puesta en marcha y llegué cansado con sueño me subí al transformador para hacer mis pruebas de protección de alarmas de embujo lo que sea y cerré los ojos por un instante cerré los ojos arriba del transformador y si no fuera por un compañero que me dice Guillermo me pegó el grito abrí los ojos y me di cuenta de que estaba a punto pues ¿no? de caer claro la altura no era tanto son 3 metros pero la paliza que me iba a dar bueno quizás hasta pudiera haber perdido la vida como se dice ¿no? por eso es importante y así tengo tantas anécdotas bueno no son anécdotas son experiencias ¿no? un poco duras en tema de seguridad que quizás en otro tema si podemos hablar tema de seguridad pues ¿no? y darnos de a descabezazos de por qué no cumplimos las normas de seguridad mira aquí aquí hay una un cable estrante de una grúa se reventó se rompió y el aislador bueno el seccionador era un seccionador felizmente antiguo que ya se iba al desecho se cayó de unos 30 centímetros que le faltaba llegar al suelo pero claro 30 centímetros para un seccionador que posiblemente podía pesar unos 250 kilos pues es fatal ¿no? así que se rompió el cable extraño ¿eso qué quiere decir? que por más checklist que hagas ¿no? y en la parte final ¿no? de poder llevar este seccionador ¿no? y hacer el uso o el control de gestión ¿no? de desechos hay que estar atento porque puede ocurrir cosas como esas hay que tener cuidado bueno este es simplemente un recordatorio ¿ya? mira el comisionamiento el comisionamiento el amarillado ahí está un plano bueno este es un plano creo que de servicio auxiliar es importante estar también en esta etapa donde la empresa con su personal revisa hilo por hilo todos los circuitos todos los circuitos revisan hilo por hilo y este amarillado es la prueba de que estás tú revisando hilo por hilo circuito por circuito este documento también es importante porque va a formar parte del dossier de calidad en el dossier de calidad tienes que colocar tu plano tienes que demostrar que has hecho el amarillado el comisionamiento el comisionamiento parcial meto servicios auxiliares meto bueno servicios auxiliares alternas luego servicios auxiliares continuas voy entrando a bornas de tablero bueno a bornas de cajas de centralización en patio luego a bornas de cajas de mando vas cerrando cuchillas vas probando y todo eso tienes que hacerlo ahí vas descubriendo si por ahí alguien se equivocó con el cableado de los hilos primero lo haces con continuidad una vez que has verificado continuidad haces el amarillado y luego cuando ya vas metiendo energía pues haces con otro color puedes hacer el rojo en todo caso el rojo es que ya estás metiendo energía entonces por eso es muy importante que hagamos esta función de amarillado bien vamos a ver vamos a hacer que nos bueno ya estamos por terminar realmente esto es un tema puntual tema del amarillado bueno las pruebas puede ni hablar hay que estar presente en las pruebas tienes que llevarte tu documento de ajustes en temas de relés para los ajustes de relés para las pruebas de inyección de corriente para relés o inyección de corriente primaria para los equipos y bueno validar las pruebas que se van a hacer a los transformadores de potencia las muestras de aceite la rigidez dieléctrica esas cosas mientras pero es importante la lectura yo no consigo la idea de un supervisor que no tenga un hábito de lectura es imposible es imposible no hay no hay forma nada que audiolibro no 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 tienes que leer y leer y leer y luego cuando leas ya tienes la información en la cabeza y cuando vas a hacer tu inspección pues ya estás recontraubicado por eso toda esta parte de comisionamiento y pruebas eléctricas si bien cierto no somos expertos pues no pero tenemos nuestra hoja de ajustes y luego ellos harán su reporte y compararás en este caso en temas de normas compararás los valores mínimos máximos en temas de normas para montajes un poco complicado pero en temas de estas normas para valores de mediciones es importante seguirlas y si alguien y si algo se escapa por ahí siempre hay siempre buscar algo ha pasado porque en estas pruebas de equipos influye no solo el equipo porque el equipo ya tiene un rango de error no hay equipo perfecto el mismo el mismo equipo que se prueba en el caso de interruptores o de transformadores también tienen su rango de error el medio ambiente si estás en un lugar seco en temas de prueba de aislamiento influye o si está lloviznando también influye tienes que comparar tienes que poner todos esos datos temperatura ambiente altitud todas esas cosas tienes que colocar es llevarte todos los formatos y aquí indudablemente en la etapa de convencionamiento de pruebas eléctricas tu presencia es importante importante aquí no sé qué tengo a ver espérate no sé dónde está mi mouse pero acá había ah sí acá hay un video chiquito este es de una subestación en Badajoz en 2019 que estuve de vuelta por España después de algunos años y esta puesta en marcha la pusimos a las 3 de la mañana más o menos después de haber hecho un comisionamiento de rectificación de las 11 de la noche que entramos y ya se revisó se midió tensiones de línea fase todas esas cosas y ya empezamos a hacer las pruebas funcionales a ver si el si el seccionador cerraba correctamente ojo que solamente estás cerrando sin carga solamente es tensión y a pesar de que solamente haya tensión se genera un arco eléctrico importante estos seccionadores no se abren en carga no es un seccionador de potencia no existen seccionadores de potencia bajo carga pero este no este es un seccionador de línea porque aquí se ve que está la llegada de la línea y más a la derecha pues debe estar el interruptor seguro que ya debe estar este por cerrarse y luego darse una vuelta por la suestación es importante darse una vueltita puede muchacho jóvenes profesionales gente de experiencia no pasa nada no así pasa date una vueltita no cuesta nada después de 15 días programate una vuelta chequea no sabes lo que ha podido pasar el control de calidad no quiere decir de que todo va a salir ok acuérdate que puede haber problemas de sobretención problemas de aislamiento o el trafo por dentro que no nos fuimos capaces de interpretar los resultados algo nos dijo o de repente el relé por ahí no se fue no todo es claro en el control de calidad de la puesta en marcha y todo pues se busca ver que no haya desperfecto pero el tema eléctrico es algo que que no se puede controlar al 100% y puede ocurrir ¿no? en este caso de la parte bueno la parte de abajo del transformador es una foto que saqué yo sí vi un transformador que se quemó pero bueno es otro tema pero aquí en la parte izquierda se vio de que el problema que había originado el incendio de esta caseta de este parque fotovoltaico era porque no estaba bien apretado un pequeño puente ya de unos circuitos de corriente no estaba bien apretado y como no estaba bien apretado empezó a generar un arquito eléctrico y ese arquito eléctrico empezó a derretir el contacto a abrir más espacio más espacio hasta que al final se generó un arco este se prendió el fuego y la la caseta se incendió ¿no? felizmente no hubo pérdidas humanas bueno los equipos al final se reemplazaron pero esto pasó después de de una semana de que se estaba de que ya esto se había puesto en marcha ¿no? entonces hay que darse una vueltita muchachos una vueltita no cuesta nada ¿ya? y por último ya para luego para hablar un poco sobre ¿no? sobre la las consultas ¿no? el dossier de calidad el dossier de calidad realmente es mucho más amplio ¿no? o sea el armado de un dossier de calidad en tema de sus estaciones va va a depender mucho de tu habilidad ¿no? de organización de de recepción de base de datos ¿no? tú ya has leído todo y con eso vas organizando hay hay empresas que ya tienen su plantilla y todo ¿no? pero como se le he dicho no tengan miedo a modificar ¿no? no lo que encuentran en una empresa es va a misa como se dice ¿no? revise no chequee lo cambia modifica no aplica no aplica cámbialo no sé transformalo ¿no? entonces yo he puesto aquí que el dossier de calidad nos ayudaría mucho primero preparar un pequeño índice ¿no? acá hay un índice ya está un poco grande pero este aquí tengo la aquí tengo la esta hoja por acá aquí la tengo aquí está ya está ¿no? es una hoja con un pequeño índice de todo lo que va a contener nuestro dossier ¿no? podemos empezar desde la memoria descriptiva el plan de trabajo el informe de factibilidad de conexión en casa aplique las especies técnicas que nos comentó nuestro compañero la lista de herramientas maquinario equipo que vas a usar la plantilla de requerimiento de obra ¿qué es lo que tú pides al cliente para que te tenga listo para que tú arranques de repente energía de repente toma de agua no sé cosas así un espacio para los vestuarios un espacio para la caseta de obra espacio para los baños química ¿no? los requerimientos de obra tenemos los planos civiles ¿no? para construcción y cómo construido tú puedes ordenarlo de la mejor manera ¿no? aquí lo tengo con una plantilla documentos técnicos documento de operación los procedimientos de expresión de proyectos el histograma del proyecto ¿no? qué importante es el histograma del proyecto el histograma ¿alguien sabe qué es un histograma? bueno el histograma yo lo entiendo como la la cantidad de personal día a día que atiende el proyecto en el campo tal día 10 personas y esa semana 10 en la siguiente que vamos a ampliar mayor actividad ya vendrán 15 y al final el proyecto te sale con no sé pues mil horas hombre de personal pues es importante el histograma ¿no? para que tú luego hagas tu cálculo administrativamente en costos el programa de capacitación procedimiento de trabajo seguro aquí procedimientos de todo tipo ¿no? según lo que hemos descrito en la etapa de montaje ¿no? de pintador montaje seccionador y bla 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 plan de preparación y respuesta frente a emergencia también es importante tener un plan COVID bueno ahora en estos tiempos distintos ya es un poco bueno esta plantilla puede servir pero tú que estás más enfrascado al tema de su estación y en la actualidad de repente hay cositas más que se pueden ampliar esto simplemente es una guía ¿no? tenemos la misma gestión de calidad ¿no? el manual el organigrama el personal clave las garantías ofrecidas por fabricante el cronograma de inclusión e inclusión calibración de equipos luego las seguramente calidad de las maquinarias ¿no? las fichas técnicas esteticadas maquinarias las pruebas las pruebas de fábrica de repente nos piden el control de registro de todos los checklists también obras civiles los procedimientos que se han usado los formatos ¿no? y en las obras electromecánicas pues ni hablar ¿no? todo lo que son registro de instalaciones formatos anexos comisionamiento la comunicación con el cliente ¿qué documento le das al cliente? la revisión de bienes la puesta en marcha el comisionamiento acuérdate de que hay salidas también de no conformidad que deberías poner aquí si bien ciertos son temas internos pero por ahí colocar alguno encuesta de satisfacción al cliente bueno esto es una esto es algo general ¿no? uno puede hacerlo de diferentes formas lo puede ordenar de manera que se puede entender ¿no? en sí el lociera de calidad va a depender mucho del profesional que lo hará ¿no? quizás aquí pues yo lo estoy haciendo un poco general ¿no? muy bien y ya está y solo para recordarle ¿no? esta parte final el éxito ¿no? ¿cómo en qué momento tú te sientes que has sido exitoso en este proceso de control de calidad ¿no? yo he visto que la gente siempre al final se siente exitosa dice no ya entró la asociación puesta en marcha todo un éxito bacán somos los máximos somos los cholopájagos somos los campeones pero te estás desmereciendo ¿no? el éxito del proyecto no está al final del proyecto el éxito del proyecto es un éxito diario el éxito depende de tus objetivos diarios si no tienes objetivos diarios no logras éxito diario entonces debes celebrar cada día en esta actividad en esta profesión que hagas o en las diferentes profesiones que uno tiene si has hecho tus deberes día a día entonces siéntete un exitoso porque día a día estás sumando un éxito para tener un éxito total y un éxito rotundo si has hecho tu chamba tu curro si has hecho tus deberes pues yo te tengo que felicitar porque le has puesto pues alma corazón y vida así que nada y como parte final pues nuevamente ¿no? la pregunta ¿no? ¿de qué potencia eres tú? y estos jóvenes eso es parte de de mi experiencia sé que no he sido muy letrado ¿no? en temas en normativas en temas pero esto es lo que en campo te encuentras ¿verdad? tus títulos mis títulos tus certificados mis certificados no van a valer nada si realmente no estás concentrado y no tienes una mente maestra como se dice como dice Napoleón si no estás concentrado en tu trabajo tus cartones no van a servir tienes que tener para este proyecto otros tipos de valores la parte técnica se supone que lo dominas pero tus hábitos tus creencias tu educación tu puntualidad tu respeto es lo que va a marcar una gran importancia dentro de tu desarrollo profesional y harán que te recuerden día a día año tras año eso es todo jóvenes mucha suerte de repente hay algunas consultas para terminar muchas gracias ingeniero ahora procederemos a la segunda ronda de preguntas la primera pregunta es de Harold Alexander nos dice ¿qué prueba recomendaría como preventivo para cables de MV enterrados? para cables de media tensión dice ¿no? enterrados entiendo que es eso bueno para cables enterrados bueno acuérdense jóvenes buenos profesionales de que nosotros no estamos para inventar nada ya todo está escrito entonces ¿de dónde partimos para tomar una base? partimos del fabricante el fabricante ya se mató años décadas quizás hasta siglos no hay casos de General que tiene llamada de 100 años o Fluor que tiene llamada de 100 años ya se dedicaron a esta etapa de qué hacer con los suministros con los equipos entonces busquemos primero a los fabricantes antes de escuchar lo que nos diga el cliente o lo que nos diga el profesional o que lo diga el señor que tiene 60 años de experiencia busquen a los fabricantes ahí nos dice qué pruebas tenemos que hacer qué tensión tenemos que hacer en el caso de cables subterráneos pues obviamente es el megado ¿no? el megado tienes que hacer la prueba de continuidad luego la prueba de fases ¿no? pero algunos piden pruebas de jacobo ¿no? unas pruebas un poco medio pero que esta forma parte pues de la de actividad un poco estudiarlo y hacerlo pero yo sugiero que váyanse al fabricante ellos son los que les va a dar la la pauta ¿ya? ellos son ellos son los indicados lo que te dice el fabricante ¿no? las pruebas que ellos han sometido y las pruebas que se pueden hacer en campo con las maletas ¿ya? y que sirva como de referencia ¿no? por eso yo en tema de cables es bueno hacer un megado antes de tender el cable cuando esté en la bobina suelten ahí unos 15 20 30 metros suelten el cable y empiecen a megar saquen valores ¿no? a ver cómo cómo está qué valores tiene cuando todavía está en la bobina ¿no? y luego cuando ya está tendido y se ha sometido a tensión mecánica esfuerzo que hasta en algunos casos se ha tirado hasta con brúas se tira con camionetas camiones bueno pero tú ya tienes un valor de referencia de tu cable porque lo has megado antes de tender y luego lo megas una vez tendido y ahí te vas a dar cuenta ¿no? hay veces de que llegas a una obra y llueve mucho entonces el cable la punta del cable está descubierta entonces córtale ahí cuatro metros ¿no? porque la humedad se ha metido por esa punta ¿no? uno dice no, ¿qué se va a meter? se mete se mete la humedad ¿no? entonces corta esa punta cuatro metros quítalo y ese cable tíralo y a partir de ahí métele un capuchón fórralo y listo y tíéndelo ¿no? o sea ¿y eso está en alguna norma? no hay norma de esas cosas nadie te dice oye en caso de humedad aplicar la norma tal que dice corta eso no existe es un tema de experiencia un tema de criterio lógico si el cable ha estado sometido al ambiente y ha llovido pues corta el cable un poquito no le va a pasar nada ya en la etapa de ingeniería se ha calculado los metros y le damos un 20% ¿no? de más un 10% por del cable cuando hagas los terminales ¿no? la falla de los cables subterráneos están en los empalmes y está en los terminales ¿ok? entonces mucha dedicación mucha atención en esas etapas en el empalme en las terminales si el empalme toca hacerlo en la intemperie es tu caseta pide que traigan una caseta en caso de estar lloviendo pide tu caseta prende ahí una resistencia calefactora para que le dé calor un calor ahí bueno y empieza a hacer tu empalme ¿no? esas cosas a veces uno no uno no no están en el procedimiento no están ni en la norma pero tú lo puedes adquirir conversando con la gente que sabe ¿no? invítale un café invítale un cevichí una cervecita no pasa nada oye ¿qué tal? ¿cómo te fue en este periodo? y dice alucinante ¿no? vas Juan Diego Gómez Gómez un colombiano excelente en tema de emprendimiento dice hay que chupar ruedas que quiere decir toma la experiencia del otro aprende del que sabe y eso es lo que hay que hacer nosotros no nacemos sabiendo pero si podemos ganar años de experiencia más de 50 años más de 100 años de experiencia podemos ganar leyendo libros o de repente pues conversando con con un sagüeso de la de las subestaciones que ya han tenido pues experiencia mucha ¿no? en este tipo de trabajo ¿no? eso no sé si hay otra otra pregunta excelente ingeniero gracias por su respuesta pasaremos a una siguiente pregunta es de Pablo nos dice ingeniero una consulta ¿en qué casos se usan mallas a diferente profundidad? ya que en los diseños se suelen hacer con una sola profundidad gracias ya este bueno lo de la malla de diferentes profundidades bueno todo parte del diseño ¿no? lo que pasa es que cuando tú tienes una malla y tienes otra malla y de repente otra malla va a depender mucho del que está diseñando y de cómo se vale de las normas de determinado país ¿no? ¿qué pasa? que cuando uno hace una malla hay una malla netamente para temas eléctricos ¿no? para para el cero de corrientes para el n neutro de voltaje hay de repente un pozo o una malla para los trapos de potencia inclusive los trapos de potencia a veces tienen una malla para el primario y otra malla para el secundario para las estructuras de la suestación la parte de estructura la parte de metal la masa ¿no? también existe una malla y en esos casos por eso se hacen mallas de diferentes niveles ¿no? la malla profunda de repente con mayor cuadrícula ¿no? que sea para la parte de protección para la parte de despeje de fallas en caso de fallas a tierra ¿no? y es una malla más completa más abajo ¿no? y de repente la otra malla que está a otro nivel pues es una malla también calculada para el tema de despeje pero es netamente para la estructura no lo mezclan con el tema eléctrico no lo mezclan con el neutro no lo mezclan con el trafo ¿no? o sea es tema ya de la parte de ingeniería ¿no? al final tú te vas a dar cuenta que en algún punto esas mallas se juntan ¿no? y tú dices recorcho pero si se junta con la esquina entonces es lo mismo físicamente es lo mismo pero en su función de protección no es lo mismo ¿no? porque una falla va por el lugar donde menos resistencia ofrece ¿no? entonces cuando uno une una malla y otra malla le dicen la ecualización de malla entonces si bien es cierto que se une y que físicamente es uno pero funcionalmente no es uno ¿no? porque va a depender como les digo de dónde es la falla ¿no? y cómo yo llego a descargar a despejar esa falla a través de nuestro sistema puesta a tierra ¿no? el tema de puesta a tierra es bastante amplio es un poquito grande pero en resumen pues espero que que mi respuesta pues haya haya sido bueno haya haya atendido tu consulta ¿no? Bueno ingeniero muchas gracias bueno me di cuenta que el estimado Kevin Ramos levantó la mano no sé si puede hacer su consulta prender el micro normal y realizar la consulta bueno entonces pasaremos a una siguiente consulta que está en el chat nos dice Gian Carlos Loge nos pregunta ¿cuántos tipos de seccionadores existen y cuáles son los más usados para un montaje de alta tensión? bueno hay seccionadores lo que pasa que dentro de una suestación tú puedes ver seccionadores igualitos ¿no? seccionador de barra seccionador de línea seccionador de bahía de trapo ¿no? y tú los miras y te das cuenta chispas son igualitos dicen y efectivamente pues ¿no? pueden ser iguales pero su nombre es distinto porque están ubicados en diferentes sitios ¿no? pero si queremos buscar físicamente diferencias pues hay seccionadores que se abren con dos cuchillas ¿no? se podría decir de esta forma hay seccionadores que se abre con un eje en el medio y las cuchillas giran pivotean hay seccionadores con sistema de puesta a tierra tanto a la entrada como en la salida a veces no para aterrar la línea y para aterrarla a su estación hay también seccionadores para para la para la reactancia se han visto seccionadores pequeños que se usan ¿no? y inclusive estos seccionadores que tienen la misma función según el modelo a veces su caja de mando está debajo de una fase o sea de un polo otras está en el medio ¿no? son diferentes ubicaciones que se ponen en las cajas cuando las cajas están en diferentes sitios la forma de regulación también es algo interesante ¿no? porque una cosa es cuando la caja de mando está en el medio y manda a cerrar las cuchillas cuando están en el medio pues se ve que trabajan mucho mejor ¿no? la del medio que está justo encima de la caja pues cerrará un poco antes y las dos extremos pues cerrarán también iguales ¿no? pero cuando una caja está a un extremo la que se va a cerrar es la que está encima y luego la del medio está por cerrarse y la otra todavía no se cierra ¿no? ahí hay un juego pues de transmisión que hay que hacer hay un juego de fin de carrera en el tema eléctrico ¿no? entonces los seccionadores en una suestación pueden ser iguales físicamente va a depender mucho de su posición o pueden también ser de diferentes tipos como les decía pivoteante con cuchillas y todas esas cosas ¿no? ahora mismo pues creo que son los más básicos que hay no hay otro tipo de seccionadores ¿no?